Hola, buenas tardes. Esta es una nueva edición de Diálogos Última Hora, por los 50 años de este periódico. Y hoy tenemos la intención de enfocar la mirada en este escenario electoral que nos convoca el domingo a todos los paraguayos a elegir un nuevo gobierno. Ha sido precedida esta jornada por una campaña bastante particular sobre la que justamente hoy queremos hablar con invitados especiales. Pero antes quisiera presentar al compañero Eduardo Villalba de la sección Economía del Diario, que nos acompañará en esta tertulia de esta tarde, que pueden acompañar, que pueden seguir a través de la cuenta de Facebook de Última Hora. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Susana. Muy bien. Muchas gracias. Y, por supuesto, honrado de participar de esta mesa. Bien, gracias. Y los invitados de hoy que han aceptado gentilmente acompañarnos son el doctor Marcos Pérez Talia. Él es politólogo, es un colaborador de las páginas de política del diario Última Hora. Tiene posgrados en España y en Argentina. Y les saludamos cordialmente por haber aceptado estar aquí con nosotros. Hola, Susana. Hola, Eduardo. También un saludo a César Barreto. Y agradecer a ustedes, a la audiencia, por esta oportunidad. Correcto. Y ya se encargó Marcos de presentar al siguiente invitado o a la otra persona que nos acompaña, que es el economista, ex ministro de Hacienda César Barreto, a quien también saludamos. Hola, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y, bueno, básicamente hoy queremos centrarnos en ver qué es lo que nos depara el resultado que pueda darse el domingo. O sea, qué es lo que podemos esperar después de las elecciones que se realizan en dos días más y que es un poco el centro de atención en este momento. Así que, Marcos, quiero empezar contigo para plantearte lo siguiente. ¿Es factible esperar algún cambio significativo en la gestión del Estado o en la administración del Estado, tomando particularmente esta realidad que tenemos hoy al frente? ¿Qué es? El continuismo que encabeza o que está encarnando el candidato por el partido colorado Santiago Peña y, por otro lado, al frente, como dirían, la posibilidad de la alternancia que nos presenta Efraín Alegre por medio o a través del sustento de una coalición que no reúne a todo el sector opositor y que tiene en su eje, sobre todo, a un legendario partido como es el PLRA. Entonces, la pregunta concreta es, ¿podemos alentar, podemos esperar algún cambio significativo? Sí, Susana, me da la impresión que efectivamente está en juego esta dinámica de cambio o continuidad. Por un lado, cuando hablamos de continuidad, estamos hablando de un partido que está en el poder desde el año 1947. Un partido que ha gobernado en tiempos de dictadura, pero al mismo tiempo ha sido el partido que lideró la transición a la democracia. Con sus matices ideológicos, por supuesto, y sus matices de gestión, estamos hablando que es la continuidad de un modelo que está en el gobierno hace muchas décadas. Por otro lado, me da la impresión que la única fórmula con chances realmente es de llegar al gobierno en el arco opositor, es efectivamente la concertación, como bien lo decías, y al menos viendo sus propuestas, porque aquí hay que a priori mirar las propuestas. Yo noto dos grandes dinámicas de cambio. La primera es la política energética, que hay mucho énfasis por parte de Efraín Alegre en particular, pero de la concertación en general. Y por el otro lado, por lo menos viendo los ejes disparadores de la propuesta del Partido Colorado, no encontré al menos nada. Y la otra hace un poco mención a una cierta continuidad en ejes sociales y sobre todo de salud respecto a lo que fue el gobierno del 2008 al 2012. Se ve efectivamente que está Esperanza Martínez, está incluso Rafael Filizola, está Manuel Caballero, que forma parte del equipo de Dionisio Borda. Entonces, hay un cierto intento de volver a ese cambio que ocurrió en el 2008 al 2012. Entonces, como primera respuesta disparadora, planteo esos dos ejes como posibles grandes dinámicas de cambio. Correcto. Te plantearía lo siguiente, porque ha sido un tema que realmente sacudió la realidad política y que se dio en plena campaña electoral, que es lo siguiente. Estados Unidos declaró significativamente corruptos a figuras de la política nacional, autoridades entre ellas, y concretamente a Horacio Cartes, hoy presidente del Partido Colorado. Pregunto, ¿esta sanción de parte de Estados Unidos y esta irrupción, digamos, en el escenario político nacional, puede tener alguna incidencia en el sentido de los votos que vayan a emitir este domingo los electores? Mi respuesta es simplemente intuitiva, de olfato. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente las encuestas, que son una herramienta orientadora de escenarios, han quedado tan desprestigiadas a partir del 2018, que no pudimos tomar en serio a ninguna encuesta local. A ninguna. Con lo cual, es difícil advertir que pueda pasar a partir de estas sanciones por parte de Estados Unidos. O sea, si tengo que mirar una encuesta que no sea nacional, está esta encuesta Atlas, que por lo menos yo no conocía, pero aparentemente ha tenido buenos resultados en la región. Esa encuesta, por ejemplo, muestra algo llamativo. Más allá del empate técnico que plantean, el Partido Colorado pierde entre 10 y 12 puntos porcentuales respecto al 2018 y al 2013. Mario Abdo Benítez ganó con el 46,4% y Horacio Cartes con el 45,9%. Sin embargo, esta encuesta plantea un escenario en torno al 35-36%. Entonces estamos hablando de una pérdida entre 10 y 12 puntos porcentuales. La política no es unicausal. Hay muchas explicaciones. Pero tal vez una de esas explicaciones pueda ser que efectivamente la sanción haya afectado, digamos, las ganas o las chances de recibir votos por parte del Partido Colorado. Y también incluso la propia financiación. Hemos visto cómo el Partido Colorado, si bien parece que ha conseguido, ha tardado bastante más tiempo porque en otras elecciones eran los primeros en disponer. Sobre todo el dinero en limpio, ¿verdad? El dinero formal. Entonces, de alguna manera puede que haya efectivamente un impacto. Correcto. Bueno, ¿y qué hacemos o qué esperamos en el ámbito económico, Eduardo? Sí, justamente el tema económico también hay que plantearlo dentro de todo este contexto político y justamente por eso también apelamos al doctor César Barreto, que es una voz autorizada dentro de la economía paraguaya. Doctor, precisamente, analizando un poquitito el contexto actual, probablemente hay niveles más elevados de polarización, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro ámbito nacional. El Partido Colorado, la concertación, probablemente van con fuerzas bastante iguales a estas elecciones y, bueno, probablemente el periodo post-electoral va a tener muchos desafíos que probablemente también puedan llegar hasta el ámbito económico. ¿Le parece que todo este periodo electoral o este periodo político podría tener una consecuencia directa dentro de lo que es el desempeño económico? La verdad, nosotros no estamos notando una diferencia muy sustancial, digamos, en términos de política económica. Tal vez porque en los últimos 20 años hemos notado cierta tendencia a un mayor consenso de que buenas políticas económicas ordenadas parece que producen mejores condiciones, mejores resultados para la gente en general, digamos, pero la economía funciona mejor en un escenario en el que las políticas económicas son ordenadas. Entonces yo no he escuchado, no he leído, no he notado alguna intención de ninguno de los candidatos de modificar sustancialmente el rumbo de la política económica y eso también se ha notado en el sector privado en general como que no se nota una preocupación muy grande de cuál puede ser el resultado de las elecciones porque estas políticas de largo plazo parecieron que de alguna u otra manera con este mayor consenso que fue ganando a través de los años pareciera ser que es algo que no se modificaría de manera sustancial. Después hay matices, digamos, verdad, algún enfoque más hacia cierta política social a otra, obviamente que tiene costos en términos económicos y hay que ver cómo se financia, digamos, pero desde el punto de vista de lo que normalmente preocupa con una perspectiva más de mediano y largo plazo nosotros no estamos notando alguna diferencia muy significativa. De hecho, lo que está en este momento en cuestión que es, venimos de un gasto público muy fuerte de la pandemia, básicamente, verdad, que estamos tratando de recuperar un cierto equilibrio fiscal que se perdió en ese año. Pareciera ser que eso está dentro de lo posible de poder lograrlo, de poder mantenerlo en el próximo gobierno. No, hay desequilibrios muy grandes, hay cierto desorden, pero los ajustes que son necesarios no son muy sustanciales, el impacto no es muy sustancial. Tampoco hemos notado, o sea, mencionaba, Efraín Alegre fue el que planteó políticas más concretas, digamos, dentro de su campaña electoral, con implicancia en términos de gasto público, digo, verdad, que se llama política energética, que es una ampliación del subsidio de la tarifa social de la ANDA en este caso, verdad. Los costos no son muy sustanciales, o sea, uno no puede decir que esa política va a generar un cambio drástico en el manejo económico del país, ¿no? El tema de los medicamentos, tampoco, de hecho, tal vez lo más complicado en el sector salud es que hay un desfinanciamiento importante, que nadie, ninguno de ellos habla de eso, pero más que los medicamentos gratis, vos tenés que resolver el problema de desfinanciamiento grande que hay, tanto en IPS, el sector de salud de IPS, como también el Ministerio de Salud, que tiene deudas con proveedores acumulados por montos muy importantes, que refleja un desequilibrio entre los recursos que está recibiendo y los gastos que está ejecutando en los distintos insumos y medicamentos que necesita el sector, ¿verdad? Eso es un problema estructural que hay que encararlo, no con medidas coyunturales, sino haciendo un cambio un poco más profundo, digamos, allí, que seguramente se va a discutir ya en los próximos meses sobre esa realidad, pero nadie habló de esa realidad. Entonces, lo que vimos hasta ahora, notamos hasta ahora, no vemos cambios muy sustanciales. Nosotros esperábamos, esperábamos, mirando desde la agenda que venimos trayendo desde hace muchos años de reformas económicas, nosotros esperábamos ajustes importantes en términos de la caja fiscal, una reforma que desde la superintendencia de jubilaciones, hasta ajustes en el programa fiscal, de la caja fiscal de funcionarios públicos, e incluso algunos en el caso del IPS, ¿verdad? Nadie habló de eso hasta ahora. Lo mencionan así como aparentemente tareas generales más necesarias, pero en el enfoque de reformas económicas del país, esto se postergó con mucho tiempo. El último ajuste en la línea correcta lo hizo Dionisio Borda en el 2003, creo que fue. Duró un año porque se revirtió de vuelta muy rápidamente y el problema continuó. Estamos esperando algún cambio en términos del manejo de contrataciones del funcionariado público, que es un tema muy complicado, que responde a un modelo de gestión política, clientelismo, prevendarismo, o sea, eso hace falta cambiar porque los recursos del Estado van a ser muy escasos en adelante. Y yo no veo que el sector privado pueda acompañar ajustes tributarios, por ejemplo, incluso para el sector salud, si es que no se corrige básicamente estas cosas que generaron desórdenes muy grandes en los últimos 20 años que el Estado tuvo muchos recursos. Entonces, las cosas importantes desde nuestro punto de vista en términos de reformas no lo ha mencionado nadie. De hecho, Santiago Peña entró en un discurso muy populista en los últimos 30 días, tratando de ganarse, me imagino, los funcionarios públicos. Efraín Alegre, yo espero que alguien que implique cambio, quiera cambiar ese modelo, porque es un modelo de 70 años, 1947 por acá. Uno esperaría más que reformas puedan venir de ese lado que del otro, digamos. Pero veremos, hasta ahora no se ha hablado mucho de esos temas. Doctor, precisamente habló de la importancia de las reformas y creo que es prácticamente uno de los principales desafíos que tiene nuestro país. Hoy estuve leyendo un artículo muy interesante de la BBC que menciona cuáles son los probables desafíos para la economía paraguaya si hablamos de la estructura, tal vez, de la economía. Hay mucha dependencia del campo en nuestro país, del sector productivo. Se tiene una alta informalidad en Paraguay. Tenemos también una matriz energética que, si bien nosotros producimos energía limpia, prácticamente dependemos de los combustibles fósiles. ¿Le parece que ese tipo de cuestiones también son importantes para ir abordando justamente con las nuevas autoridades? Bueno, el tema de la estructura económica no es un tema tan sencillo de abordar. O sea, la forma que nosotros enfocamos la política económica, la estructura económica es resultado de los factores de competitividad que tiene la economía en general y los recursos se van asignando hacia aquellos sectores que generan más rentabilidad para el sector privado y las inversiones van para allá. Entonces, en nuestro país, con los recursos que tenemos claramente, el sector agropecuario, el motor, el régimen de maquila se ha convertido en un motor adicional en los últimos 10 años que ha generado muchos empleos, con una integración a la cadena industrial brasileña principalmente. Pero responde finalmente a los recursos que el país tiene. O sea, tenemos gente joven con relativa buena preparación y tenemos recursos naturales que son muy importantes. A eso responde la estructura económica. Cambiar eso requiere de una política de 50 años, no es tan sencillo. Entonces, yo no veo que de aquí a 5 años, ni a 10 años, ni a 15 años vaya a cambiar mucho. Ahora estamos viendo, por ejemplo, un inicio de un desarrollo forestal ligado a la industria de la celulosa, que yo creo que ese va a ser el motor de la economía en los próximos 10 años. Pero no es resultado de que la política pública tal o el Estado hace tal o interviene el Estado de esta manera. No, es resultado de que somos muy competitivos para que los árboles crezcan en Paraguay de manera más fácil. De hecho, somos uno de los más competitivos en el mundo en ese sector. ¿Por qué no se invirtió nunca? Porque el riesgo del país es alto, son inversiones muy grandes. Y ahí ya miran si es que la justicia funciona, que son cosas que conspiran a nuestra contra, que son cosas que tenemos que arreglar para que el país tenga una dinámica de inversiones especialmente extranjera más importante. El tema de la informalidad sí es un tema de política pública. Eso sí es algo que yo creo que, de hecho nosotros hemos hablado mucho de eso, hemos insistido bastante en estos años. Eso requiere una política que primero hay que entender bien de dónde se origina esa informalidad. ¿Por qué es que la gente quiere estar en el sector informal? ¿Por qué la gente no quiere aportar IPS? Porque la informalidad más grande es la laboral. El 70% de los trabajadores son informales. ¿Por qué la gente no quiere aportar IPS? Bueno, estoy hablando del empresario, estoy hablando de la gente. No quiere que se le dé cuenta el 9% porque no recibe nada. ¿Para qué voy a aportar si no me dan nada? Entonces, hay que entender mejor esa lógica para tratar de resolver ese problema de informalidad. Después la otra informalidad es más tributaria que se ha bajado bastante. La informalidad laboral es 70%, la tributaria más o menos la mitad, 35, 30, 35. La informalidad tributaria está muy relacionada a pequeñas empresas y actividades de frontera que tienen una lógica distinta. ¿Qué sé yo? El cigarrillo es una actividad informal. Eso sí requiere una decisión política y obviamente políticas públicas claras que apunten en ese sentido. Yo creo que son cosas que no se pueden sostener en el tiempo. Y ahora el tema de la matriz energética, ahora tal vez tengamos alguna oportunidad de poder modificarlo. Si bien las tarifas de la electricidad en Paraguay ya son las más bajas de la región, pero por lejos. Y la gente no responde tanto a los incentivos de los precios, digamos. Porque las tarifas son bajas en Paraguay. Mira en Argentina, que es un país con subsidio altísimo en energía, las tarifas son 40% más caras que en Paraguay. En Brasil es dos veces y medio que Paraguay. Uruguay lo mismo. Yo creo que tal vez lo que pueda ayudar allí es que antes no había vehículos eléctricos, ahora sí hay toda una industria naciente que seguramente va a desarrollarse mucho en la próxima década. Probablemente esa sea una oportunidad para que vayamos cambiando, porque la principal área donde se usa combustible fósil es en el transporte. Que podemos empezar por el transporte público. Algo de eso se está hablando. No veo todavía una cosa muy clara, pero alguna intención en esa línea y responde claramente cosas reales que allí que se pueden modificar y son factibles de llevarlas adelante, ¿verdad? Y eso uno puede aplicar políticas hoy e implementarlas en los próximos dos o tres años, pero seguramente los resultados los vamos a ver en 10, 15 años, ¿verdad? No son cosas que maduran así en periodos cortos de tiempo. ¿No? ¿Susana? Sí. Siguiendo con el doctor Pérez Talia, quería preguntarte lo siguiente. En esta carrera por la presidencia de la República, ¿cómo evaluas a figuras como Euclides Acevedo y Paraguayo Cubas, que se han cortado solo, no han acompañado la concertación y que para muchos se presentan como otras opciones de alternancia? Para otros son satélites del Partido Colorado. No, bueno, hay un gran libro en ciencia política de Gianfranco Pascuino, que se llama La oposición. Bueno, en ese libro él sugiere algunas cosas interesantes. No todos los opositores quieren ganarle al partido oficialista. A veces ser opositor es rentable. En general, eso en general, en líneas teóricas. A ver, Payo Cubas estuvo en la concertación, pero luego salió y una parte del Frente Guasú también había estado. La cuestión es que pareciera que no hay vida por fuera de la concertación, en términos reales de ganarle al Partido Colorado. Clídez Acevedo fue una figura que, por lo menos en la encuesta Atlas, vuelvo a esa encuesta que es la única que tengo, ronda el 2%. Con lo cual, en términos estadísticos, es muy marginal. Sobre todo, ellos apelaron a una autopercepción como el único progresismo posible, pero sin embargo, digo, mirando señales, la política está cargada de simbolismo y de señales. El Pepe Mujica estuvo, no sé si hace 15 días, no sé si hace cuándo. Dos semanas, sí. O hace dos semanas. Bueno, el Pepe Mujica se fue al acto de la concertación. No se fue a visitarle a Clídez Acevedo, ni a Querey, ni a nadie. Entonces, de vuelta, la concertación es un espacio de convergencia. Bueno, el discurso de Mujica fue bastante significativo hablándole al progresismo paraguayo. Hay que unirse, hay que unirse en la diversidad. Yo, en mi adolescencia, era radical, pero entendí que para llegar al gobierno hay que unirse en la diferencia. Respecto a Pallo, es un fenómeno que habrá que estudiarlo, comprenderlo, para poder describirlo mejor. Veo que en, ayer justamente se publicó en Terere, cómplice, un artículo sobre Pallo comparándolo con mi ley. Tiene, por supuesto, algunas semejanzas, hay una interpelación, hay una disrupción, una interpelación a las clases más, más, más vulnerables. Hay un, un sentido de, de, de llamar a los antisistemas, al voto bronca, etcétera. Pero bueno, comparándolo con mi ley, rápidamente, tiene algunos problemas. No, no, no ha sabido, digamos, crear organizaciones partidarias que puedan estructurar el voto. Ustedes saben que en Paraguay, ¿cómo se estructura el voto en Paraguay? Bueno, principalmente a partir de, de trazos partidarios. Con esto no quiero decir que no haya vida por fuera de los partidos tradicionales. Por supuesto que hay. Pero mirando nomás la historia, Fernando Lugo y Horacio Cartes entendieron muy bien que para llegar al gobierno hay que tener partidos políticos tradicionales. Horacio Cartes pudo perfectamente, así como Macri, fundar su propio partido político. Sin embargo, decidió, no había votado nunca, no estaba ni empadronado, decidió, digamos, seducir al, al, al partido. Lo mismo con Lugo. Entonces, no tener un partido político, eh, institucionalizado, que estructura el voto, es un serio problema, eh, en la política paraguaya. Cierro con esto. Da la impresión que, ese catorce puntos, quince puntos que pueda tener, la gran pregunta es, ¿a quién le roban más votos? Sí. Esa es, la gran pregunta que, que hoy se hace, la gente, el análisis político. De vuelta, no tenemos encuestas locales serias, la verdad que son imposibles de mirar ninguna encuesta local, pero mirando esa encuesta anterior, la que te hacía mención, donde viendo como el partido colorado estaría con diez puntos abajo, con respecto a la elección del dos mil dieciocho, dos mil trece, podría ser que efectivamente, Pallo Cubas se esté nutriendo más de allí. Por supuesto que Pallo Cubas le robará votos a todos. Es transversal, digamos, a su, su, su manera disruptiva de, de, de apelar al voto, es transversal. Sin embargo, pareciera que por cada un voto que roba aquí, robaría tres votos, al, al, pareciera, a nivel de hipótesis. Por suerte faltan dos días para corroborar o refutar nuestra hipótesis, pero pareciera que roba hoy muchos, más votos al partido colorado que en la concertación. Silvio Abelar, el, el senador cartista, dijo hace unos días que, con Pallo Cubas, el partido colorado estaría perdiendo un voto, pero la concertación cuatro, hizo esa relación. Nicanor también. Pero lo mismo hizo, dijo Nicanor en el dos mil ocho con Lino Viedo. Cierto. Entonces, en esta, bueno, Lino Viedo, ustedes saben mejor que yo, tenía esos procesos de décadas. Bueno, mágicamente, en un par de semanas, solucionó todos sus problemas, y me parece a mí, en una mala lectura del partido colorado, en ese momento, pensando que Oviedo iba a restar más votos a la alianza, terminó finalmente restando votos a, a Blanca Ovelar. Marcos, tanto, tanto vos, como, como César Barreto, hablaron de un modelo. ¿Cuál sería, con estos candidatos que tienen más chances de votos este domingo, ¿cuál sería el modelo que vamos a esperar? ¿Es el mismo que el que tenemos? ¿Hay alguna posibilidad de que se dé algún trazo diferente por presión, quizá de la presión regional, o por diversas otras razones que siempre confluyen para que un país tome decisiones de cambiar? Mira, en varios portales, que tienen líneas de investigación en ciencia política, lo primero que se busca es descargar el programa. Es como un ritual, el programa de los partidos políticos es un ritual. América Latina tiene un bajo nivel de política programática, pero en general, en procesos electorales, se puede descargar los principales programas, para al menos en el discurso ver las diferencias. Yo por lo menos no tuve acceso al programa del Partido Colorado. Más allá de esos ejes, de esos hilos conductores, disparadores de Peña, que habla de motochorrocero, de guardería, etcétera, o de Chespis, pero en general como programa, yo no tuve acceso, y mucho menos equipos. Entonces, porque finalmente también el papel aguanta todo, ¿verdad? Es importante también en política, ya que la democracia es un escenario, donde premiamos y castigamos. Es importante mostrar un programa, pero también mostrar el equipo. Yo, soy sincero, yo no tuve acceso al programa. De todos modos, hasta ahora, ninguno de estos dos candidatos, ni Peña, ni Alegre, han mostrado el equipo. Un poco Efraín Alegre, pero... Sí. En la concertación, si no me equivoco, hace dos días, creo, hizo un lanzamiento, mostró el librito, el famoso librito, era el programa, pero también los diversos equipos. De eso yo podría, mirando lo que tengo, yo podría por lo menos diferenciar, al menos a nivel discursivo, tres grandes hitos, donde uno hace mención y el otro no. Por ejemplo, el tema de la energía, que muy bien César Barreto recién lo anunció, allí hay una diferencia importante, por lo menos a nivel discursivo. Yo no escuché en los discursos del Partido Colorado, ningún énfasis en la energía. El segundo es algo llamativo, el narcotráfico y el crimen organizado, que es algo que está permeando y está avasallando a nuestra joven, incipiente y de muy mala calidad, democracia. No hay que olvidar que Paraguay está... Todavía me causa a veces cierta... cierta sorpresa cuando, recuperando archivos periodísticos de la época, algunos decían en el 89 volvió la democracia. En el 89 no volvió la democracia. Nosotros estamos viviendo nuestra primera experiencia democrática, que por supuesto tiene falencias, y una de esas falencias en mi lectura es el financiamiento espurio, el dinero del narcotráfico y el dinero del crimen organizado. Entonces, a mí me gustaría que eso fuera abordado por los demás candidatos, pero por lo menos en el Partido Colorado yo no encontré ninguna mención al crimen organizado del narcotráfico. Y por último, otra diferencia interesante es que Alegre, hace unos días me pareció escuchar que había lanzado una suerte de un ministerio o algo así para devolver lo robado. Éfasis en la corrupción, que es otro, digamos, cualquier índice de calidad de la democracia de América Latina, o sea, cualquier índice internacional que mida la democracia, describe que uno de los males que está haciendo añicos nuestra de nuevo incipiente democracia es justamente la corrupción. Creo que acá el doctor Barreto me recordará mejor, creo que el Banco Mundial había hecho ese famoso informe anual donde muestra cuánto dinero, por ejemplo, en compras públicas se pueden optimizar. En Paraguay era algo así como 1.200 dólares anuales, o sea, la principal crisis en el mal manejo del dinero público está en las contrataciones públicas, en la corrupción allí. Sin embargo, tampoco ha sido abordado por el Partido Colorado en este caso ni por otros candidatos. Así que me parece que, para cerrar, para no hacer muy largo, esas tres grandes diferencias yo noto, al menos a nivel discursivo. Bueno, recordamos entonces a nuestra audiencia que estamos en Diálogos, última hora, 50 años, y seguimos entonces con el doctor César Barreto, con el economista César Barreto y con el compañero que nos acompaña de la sección Economía, Eduardo Villalba. Precisamente, doctor, el tema de la corrupción que se traduce en un alto porcentaje de mal gasto público es un tema que se está tratando de abordar. De cierta manera surgió, por ejemplo, la ley de compras públicas que busca optimizar un poquitito mejor lo que es el gasto. Van surgiendo ciertas iniciativas que corresponden a ese ámbito. ¿Le parece que probablemente ese sea el punto principal que hay que atacar en nuestro país y que probablemente las autoridades tengan que hacer frente, también teniendo en cuenta de que los altos niveles de corrupción o de poca institucionalidad en nuestro país son los que generalmente se resaltan como obstáculos para poder llegar al grado de inversión? Claramente la corrupción yo siempre lo miro en términos de evolución digamos, nosotros venimos el sector privado ha aprovechado las oportunidades el sector europeo se desarrolló durante 15 años más o menos la pobreza se redujo hay mejoras económicas notables digamos en los últimos 20 años después de algunas reformas que hicimos más de carácter macro principalmente ordenar un poco la economía hoy los servicios públicos en general la mala calidad o la escasez de ellas son las principales barreras que nos están frenando ya en ese proceso de desarrollo como que el sector europeuario aportó lo que podía digamos pero en adelante que necesitamos avanzar en un proceso mayor de industrialización mayor valor agregado los servicios públicos en esa parte empiezan a ser críticos para que el país sea o no competitivo para hacer esas cosas porque si no sos competitivo no vas a tener éxito en cualquier estrategia de desarrollo productivo que tengas en ese tema claramente la corrupción empieza a ser la corrupción siempre existió o sea ese es el tema como que hasta ahora impactaba veíamos que gente que se hacía millonario pasando por cargos públicos proveedores del estado que se volvían grandes que se llora pero es como que la economía seguía funcionando porque no dependía tanto de esto hoy ya esto es como una es limitante para que nosotros sigamos hacia adelante por un lado por el grado de inversión que es una parte que impacta pero por otro lado también para que la gente la forma que impacta en la gente esto es que nadie quiere pagar impuestos porque yo pago impuestos y yo veo lo que pasa con la plata que yo estoy poniendo o le contratan a su sobrino a su hijo a su pariente que se yo para en algún cargo público o le contratan a su amigo que se yo o el mismo se beneficia con contratos o sea la corrupción este círculo vicioso que hay que yo no quiero pagar impuestos porque la forma que usan la plata no me gusta es un problema serio es un problema de confianza en el estado que hace inviable a una nación nosotros tenemos que romper este círculo y hoy ya es binding ya es limitante ya no es que estaba allá no nos mirábamos cuando nos afectaba tanto hoy ya es una barrera en esta siguiente etapa algunos lo mencionan por el lado de para alcanzar el grado de inversión necesitamos esto yo lo veo por el lado que para que el estado tenga validez y recupere la credibilidad en la ciudadanía tenemos que eliminar o reducir drásticamente la corrupción y ahí el punto central es la justicia porque si vos no castigas la corrupción no va a desaparecer esto no es una cuestión de buenas intenciones la ley tiene que penalizar fuerte en Estados Unidos vos te vas 25 años a la cárcel por corrupción si vos ponés 3 años que se yo y después con algunos permisos algunos ni siquiera se van eso no es castigo 25 años y tenés que sacarle toda la plata que pudiste demostrar que hace robo tenés que sacarle así como se hace ahora con lo esta cuestión de narcotráfico vos tenés que sacarle vos tenés que crear daño para que eso pueda controlarlo porque los seres humanos respondemos a los incentivos que hay si vos podés ganar un contrato pagándole a un fulano y para vos es muy importante ganar ese contrato y vos vas a pagarle a ese fulano así funciona si vos no castigas eso muy severamente no va a funcionar lo que pasa es que el poder judicial fue parte del sistema hasta ahora y digo hasta ahora porque yo tengo cierta esperanza que con los cambios que hubieron últimamente en la justicia yo creo que puede ser si la gente que la mayoría muchos de ellos tienen respeto yo no los conozco la mayoría pero me hablan bien de los nuevos miembros de la corte el fiscal general del estado también tiene cierto respeto vamos a ver cómo actúan porque la reputación no es suficiente a no ser que vos hagas las cosas vos tenés que efectivamente hacerlas porque si vos mirás la cosa y tapás y callás de vuelta porque un amigo así no va a funcionar pero tengo esperanza yo veo que en este momento si además de eso se suma un gobierno que claramente ataca esa parte yo creo que podemos empezar a dar vuelta al asunto y si nosotros logramos mejorar la justicia el grado de inversión está cerquísima un año más dos años se nota claramente porque uno tiene que dar la señal clara de que esto cambió si vas a empezar primero querés ver 100 condenas eso no va a ocurrir en 20 años si la gente nota que acá hay un cambio estructural que cambió venía para ya se va para el otro lado que con pocas cosas vas a poder lograr eso si eso vemos yo creo que esto puede mejorar drásticamente y la gente se alinea la gente se alinea rapidísimo cuando ve que efectivamente la cosa cambió así como nos alineamos cuando pasamos hacia otros países en el tráfico nomás nosotros nos comportamos bien así mismo va a ser si la gente nota que la cosa cambió para mí ese es un tema central porque si no el estado se nos vuelve inviable acá incluso mantener los equilibrios macroeconómicos va a ser muy difícil porque la presión de gasto es tan grande que en algún momento nosotros vamos a necesitar aumentar los impuestos y cuando vos quieras hacer eso no va a tener mayoría para aprobarlo ese es el problema y ahí el estado va a explotar doctor precisamente también eso me da pie para plantear otro tema que me parece importante que es el tema del presupuesto general de la nación y el gasto público le parece que podría haber algún tipo de cambio en alguna de las circunstancias si gana el partido colorado le parece que hay algún tipo de intención de ir modificando cuestiones relacionadas al gasto público tal vez si la concertación lo hace habría mayor posibilidad le parece que en alguno de los dos escenarios que se plantean de cara al domingo hay posibilidad de tener mejoras en este elemento bueno ahí hay que ser conscientes que en decisiones de gasto público y decisiones de cambios legales el congreso es más determinante que el poder ejecutivo y eso a mí me genera ciertas dudas yo no sé si ni cualquiera de los dos principales que ganen por más intenciones que tengan ellos claramente que la concertación para mí tiene más motivaciones para cambiar por la lógica el partido colorado no querría cambiar mucho porque su estructura está basada en eso digamos pero alguien que es contestatario tendría que querer modificar la estructura pero por más que quiera modificar la estructura tenés que tener los votos suficientes para poder cambiar eso y eso ahí yo no tengo la seguridad la experiencia que yo tengo que fui ministro por un periodo corto de tiempo en su momento yo noté que los políticos en ciertas cosas actúan independientemente de los colores cuando está afectando algo que para mí el modelo político no es solamente colorado porque también permeó en el resto romper eso yo creo que va a ser más difícil por eso yo voy a la justicia porque si la justicia empieza a actuar que no es política digamos si actúa independientemente y empieza a castigar con fuerza eso sí puede tener más impacto en las contrataciones que sabemos que hay muchas cosas ahí si alguien reclama y va a la justicia y esa justicia castiga algo eso sí puede ir modificando a los políticos yo no les confío mucho a no ser que la ciudadanía le demande tal cambio ellos no van a hacer ese cambio yo no veo que la ciudadanía este permite tanta una preocupación de este tipo esa es una preocupación más estructural del funcionamiento de la democracia que tenemos nosotros que tengo mis dudas Susana la preponderancia que está señalando César Barreto del poder legislativo del congreso Marcos ¿cómo podría verse afectada tanto la composición como la gobernabilidad dentro del congreso nacional con este sistema de listas desbloqueadas con voto preferencial es como que se crean cantidad de bancadas independientes entonces ¿hasta qué punto con este nuevo sistema podemos esperar que el poder legislativo de alguna manera coordine con el ejecutivo que resulte de las elecciones generales del domingo? para responder esa pregunta hay que esperar efectivamente el domingo la composición de fuerza lo que sí te puedo decir es que nosotros desde la asociación paraguaya de ciencia política habíamos enviado una nota en ese momento en el 2019 a la presidencia del senado cuando se estaba tratando este proyecto de ley de introducir el voto preferencial sobre todo fue un momento duro porque alguien le convenció a la ciudadanía de que el problema de la mala representación en Paraguay era la lista sábana la lista cerrada y bloqueada y por ende un cambio en la lista sábana iba a haber una mejor representación esa digamos era la ley motive de este cambio nosotros habíamos enviado esa nota por supuesto en ese momento hemos recibido un montón de críticas en ese momento ponerse la lista sábana era o sea hablar bien entre comillas de la lista cerrada y bloqueada era más o menos el merecimiento de la hoguera al máximo grado posible de temperatura el 2021 las municipales ya nos mostró los efectos o sea lo que quiero decir es que los sistemas electorales no son buenos o malos per se producen efectos y afortunadamente en la ciencia política tenemos la política comparada que es una herramienta que nos sirve para ver cómo funciona tal vez ese mismo sistema político en otro país en otro contexto en el caso peruano es paradigmático en Brasil de algunos estados también y efectivamente una de las consecuencias de este voto preferencial es que la centralidad ya no pasa por las facciones sino por las candidaturas eso en primer lugar con lo cual es posible esperar una menor cohesión política en las bancadas porque de alguna manera yo estoy ahí no necesariamente por la voluntad del líder de la facción sino por mi propia por mi propia prestancia por mi propio prestigio por mis propios méritos por tus propios méritos políticos y financieros la otra cuestión es el financiamiento vuelvo a eso porque me parece importante en un país de baja institucionalidad con muy poco control del dinero del narcotráfico en la democracia tener un diseño electoral que implique mayor gasto en campaña es muy peligroso es muy peligroso porque con este sistema lo que ocurre es que uno puede quedar uno, dos, tres en la lista del senado en las primarias pero con el voto preferencial puede quedar igual afuera en las generales con lo cual hay un doble gasto hay un gasto para las internas pero además hay un gasto en las generales antes sin embargo el gasto principal eran las internas pero luego el partido aupaba el propio partido aupaba ya a los 15 o 16 candidatos y en tercer lugar es que antes por ejemplo el partido colorado tenía una expectativa de meter 17 senadores los que quedaban 25 para abajo ya no hacían prácticamente política hoy tenés 45 tractores en el partido colorado en el partido liberal 45 tractores que desde allí empujan a la lista y eso de alguna manera perjudica a los terceros partidos que en muchos que en algunos casos fueron los que incentivaron el cambio del diseño entonces viendo lo que ocurrió en el 2021 pareciera que vamos a tener un parlamento mucho más bipartidista aunque incluso con una leve superioridad al partido colorado y eso va de alguna manera a marcar los límites del poder ejecutivo que se elige este domingo y también los límites de sus propias agendas de cambio y una cintura política en el sentido de saber negociar con todos estos sectores que vayan a estar representados si creo yo que una de las de las grandes debilidades de nuestro de nuestra joven democracia todavía es la falta de tal vez de la falta de talento para poder llegar a grandes acuerdos políticos hemos visto que bueno como decía recién César Barreto la economía o por lo menos la macroeconomía ha sido un gran acuerdo en los últimos 20-25 años pero sin embargo no abundan ejemplos de grandes acuerdos en la política y además con un eventual nuevo parlamento mucho más bipartidista se va a requerir mucha más conversación mucha más voluntad mucho más talento y sobre todo mucha más ganas de acordar cuestiones macro por lo menos suprapartidarias César Barreto habló de una señal clara que debe dar el gobierno que resulte electo y que pasa sobre todo con qué hacer para fortalecer el sistema jurídico del país pregunto concretamente a criterio tuyo cuál tiene que ser otra señal indiscutible que tiene que dar el nuevo gobierno para que la ciudadanía recupere alguna credibilidad y espere por lo menos un poco de cambio algún cambio digamos diría dos cosas rápidas en primer lugar el cambio del modelo en la gestión de la cosa pública la verdad que el estado paraguayo en términos comparativos en América Latina debe ser de los peores estados en que brindan bienes públicos sea salud sea educación pública sea infraestructura honestamente viendo los países de la región en términos solamente infraestructura estamos entre los más atrasados de la región entonces se esperaría que el nuevo gobierno emita una propuesta de cambio radical respecto a la provisión de bienes públicos por parte de un estado cuyo modelo parece agostado en toda su forma y la otra pienso yo es esta idea de vuelo a los índices de calidad de la democracia cuando uno ve Paraguay en términos comparativos salta una dimensión siempre que puntúa muy mal y es la dimensión del estado de derecho de los bloques en términos ciudadanos cotidianos uno podría decir ¿en qué me afecta a mí que el estado de derecho que el rule of law esté en bajo puntaje y bueno afecta en la coima en la calle afecta en un poder judicial poco independiente afecta en una fiscalía que afortunadamente ahora hubo un cambio en una fiscalía que ha mirado los ojos ha mirado con ojos muy fuertes hacia un sector y ha abandonado el la mirada hacia otro afecta por ejemplo en el nivel de relacionamiento contractual entre las partes privadas quiero decir el estado de derecho es un eje fundamental de la democracia lo dice cualquier teórico como Robert Dahl etcétera entonces es ultramente necesario en mi lectura que el nuevo gobierno ponga el foco de atención allí doctor de mi parte yo ya planteo las últimas dos cositas para ir también cerrando nuestro espacio por un lado como estuvo observando todo este debate que se dio en torno a China o Taiwán desde el punto de vista económico le parece que plantea algún tipo de aspecto a tener en cuenta dentro de lo que fue todo este debate por un lado y por último le planteo que es lo que le parece lo más urgente o lo más importante para tratar dentro del próximo gobierno en materia económica hablamos ya de prácticamente todos los desafíos mencionó las reformas mencionó tema caja fiscal mencionó un montón de cosas con que empezamos que es lo más urgente Taiwán versus China económicamente para nosotros para cualquier país para nosotros lo óptimo es que tengamos relación con todos digamos porque lo que uno no te da te da otro en este caso el componente económico es claro nosotros tendríamos que tener relaciones con China y tendríamos que tener relaciones con Taiwán si yo tengo que elegir entre los dos elijo el más grande económico el problema es que esto no es económico esta decisión no es económica entonces los economistas tenemos poco que decir ahí más bien de qué parte del mundo crees estar más o menos así se va a ir planteando esto a medida que pasa el tiempo esto se va a ir abriendo separando más el bloque occidental Estados Unidos Europa versus el oriental China Rusia hasta cierto punto está por ahí algunos otros países y no sé si va a haber posibilidad o no de que haya algunos países no alineados como Brasil por ejemplo está intentando no caer en ninguno porque claramente para todos nosotros el comercio con China es fundamental porque somos todos exportadores de commodities y China compra 30 40 50 60% de la mayoría de los commodities entonces va a ser muy complicado que nosotros quedemos de un lado y tengamos problemas para comerciar con el otro tal vez haya que buscar puentes que se yo el comercio de commodities no tiene restricciones pero no sabemos cómo se va a ir diseñando este tema suponiendo que nos pasamos del otro lado nosotros que vamos hacia el lado de China y no es tan sencillo ahí vas a tener que hacer un casamiento medio permanente porque el mercado de capitales está dominado por los países ricos Estados Unidos Europa o sea los capitales están allá China también lo tiene pero es un país más pobre o sea hay que entender que China es muy grande económicamente pero su ingreso per cápita todavía es parecido al de Brasil o Argentina está hace un 25% o 20% del ingreso per cápita de Estados Unidos o de Europa entonces todavía es un país que está en proceso no es un país rico tiene sí muchos recursos porque es muy grande y las decisiones las toma políticamente porque el mercado no funciona en estas cosas allá entonces la decisión no es económica y la decisión va a seguir siendo política por mucho tiempo y yo creo que cualquiera sea la decisión que se tome es algo que tenemos que tratar de tener algún consenso no puede tener diferencia a nivel de países en términos de estos temas tan críticos nosotros tenemos que elegir un esquema lo más consensuado posible nosotros somos de este grupo o de este dependiendo si tenemos que elegir lo óptimo sería que nosotros estemos no alineados ahora hay que ver si eso es posible no soy experto en esos temas pero veremos que es lo que resulta por el momento nosotros somos aliados de Estados Unidos histórico aliados de Taiwán histórico y eso es lo que prevalece y lo que estamos tratando es de tener ya que tenemos pérdidas económicas relacionadas a no tener comercio con China buscar compensaciones o acuerdos que nos permitan poder paliar mitigar o reemplazar esas pérdidas que nosotros tenemos al no tener relaciones con China en términos de prioridades yo creo que más que más que prioridades van a ser qué es lo que es posible políticamente en función a cómo quede estructurado el congreso por mayoría minoría acuerdos posibles no posibles porque las urgencias no son tantas digamos como nosotros tenemos una economía relativamente ordenada no tenemos urgencia como la Argentina que tiene que hacer grandes cosas tenemos si alguna cosa que nos están apretando el tema de la caja fiscal es un problema que va a explotar más o menos en 5 años entonces si va a explotar en el 2029 más o menos según las proyecciones entonces está bien parece que es importante pero hay que ver si hay consenso para llevarlo adelante ahora para que no exploten en el 2029 después yo creo que lo mejor para mí un éxito sería cualquiera que sea gobierno es que haga lo que él está diciendo vos tenés que dar señales claras de que vos cambiaste la forma en que haces las cosas que es una cuestión cualitativa no se va a robar más acá si alguien roba yo lo echo o lo denuncio a la fiscalía y que le vaya a juicio esas señales son mucho más importantes en el corto plazo de lo que de las reformas económicas hay que hacer que son importantes pero no es que si nos hacemos nosotros vamos a entrar en un caos en el corto plazo esa ventaja tenemos no implica que no hay que hacerla yo creo que un gobierno maduro que tenga la intención de proyectarse incluso en el tiempo tiene que encarar estas cosas de largo plazo porque si las hace la economía va a funcionar mejor y probablemente vamos a tener de grado de inversión si hacemos alguna de esas reformas importantes eso lo va a permitir al gobierno de hecho seguramente hacia las próximas elecciones en el 2028 mostrar resultados económicos mucho más importantes que si no las hiciera en tiempo y en forma pero repito de vuelta como esto es una decisión política que no depende solamente del presidente sino va a depender de su capacidad de llevar en la práctica cualquiera de las reformas que quiera encarar ahí va a estar la clave yo Dionisio Borda habla mucho de un pacto político yo estoy de acuerdo con él porque no vas a poder hacer ninguno de estos cambios que son muy estructurales y uno tenés algún tipo de pacto del tipo que él menciona Susana Marcos ¿notas que alguna posibilidad de que se dé un pacto político de esa naturaleza como la que menciona César Barreto con estos actores políticos que hoy están en el escenario? y te tengo que responder en términos ideales no sé qué va a ocurrir pero espero que sí yo creo que en escenarios legislativos fragmentados con con un nuevo diseño electoral con mini caciques que tienen un liderazgo propio es mucho más necesario la voluntad o sea el deseo la necesidad de conversación y de llegar a cabo ese vamos a ver vamos a ver esperaría que sí hay dos temas que quiero plantearte para ir cerrando ¿verdad Duaro? uno tiene que ver con el uso de las redes sociales en esta carrera presidencial acá en Paraguay que hemos visto tuvo todo tipo de exageraciones ha habido mucho odio circulando por ahí y también mucha inversión en las redes sociales ahora lo que pregunto eso ya es ineludible habría que mirar a corto plazo establecer algún protocolo en esta materia para la campaña electoral que transcurre en el mundo virtual esa es una pregunta y la otra tiene que ver con a ver si es una percepción mía o creo que de alguna manera señalaste también llegamos a en esta campaña también a una especie de requiem para las encuestas electorales si bueno respondo lo primero efectivamente los partidos políticos están transitando un cambio brutal respecto a la intermediación hace un par de décadas la gente visitaba al comité o a la seccional para enterarse de la política la política ocurría allí insisto los militantes recurrían a esos espacios para hacer política entre comillas hubo un gran cambio con los medios televisivos pero principalmente ahora con las redes sociales esa intermediación sobre todo territorial de los partidos políticos pareciera que quedó en desuso incluso los candidatos o los ministros o los diputados o los senadores hablan directamente con su público a través ya de redes sociales el partido político que es un espacio de intermediación ha quedado un poco al costadito tiene más interacción las páginas de los candidatos que del propio partido político con lo cual hay un fenómeno novedoso muy interesante respecto a la regulación yo diría que no a ver por ahora al menos me parece que hasta forma parte del folclore las fake news antes eran monopolio exclusivo de los medios de comunicación ahora con las redes sociales también hay fake news desde abajo antes las fake news estaban monopolizadas arriba y ahora ahí abajo creo que forma parte del folclore y por ahora me gusta digamos observar su dinámica respecto a las encuestas sí yo lamento mucho lo que ha ocurrido con las encuestas porque de verdad es una herramienta muy necesaria aquellos que hacen ciencias sociales aquellos incluso que buscan otra cuestión pero enfocándonos a la política la encuesta es una herramienta muy necesaria y desde el 2018 prácticamente la palabra la encuesta es una palabra desprestigiada viste que tanto se ha hecho daño a una palabra por ejemplo metrobús hay palabras que ya no podemos volver a utilizar cualquiera que vuelva a plantear la palabra metrobús va a ser pasible de un par de naranjas en la cabeza bueno lo mismo ocurre con las encuestas lo que ocurrió en el 2018 lo hemos conversado varias veces es algo lamentable en términos democráticos las encuestas se equivocan claro se equivocan se equivocaron con Bolsonaro se equivocaron con Trump se equivocaron en una parte en Argentina en el 2019 con Macri parecía que estaba resuelto en la segunda vuelta se acercó bastante en fin se equivocan pero no se equivocan 35% es mucho no se equivocan 35% entonces me parece que eso ha hecho mucho daño y por fortuna pareciera que en estas elecciones ya nadie ha tomado en serio porque igual andan circulando algunas encuestas que por lo menos creo yo de poco prestigio pero por suerte nadie ha puesto el foco allí correcto una cosa que me llama la atención quiero preguntarle un poquito como soy experto en el área ¿a qué se debe este cambio de que no hay más calcomanía yo no le veo a la gente se nota como una cosa nadie habla todo tan callado ¿qué interpretación le dan a ustedes a eso? una explicación puede ser o sea el mainstream pareciera que es que hay cierta desafección yo no coincido con esa lectura que hay desafección política lo que me parece que está ocurriendo son dos cosas en primer lugar la falta de financiación principalmente en el partido colorado ese folclore que veíamos en los 90 producto de una financiación muy grande hoy ellos al menos no han conseguido ese monto y eso se ve reflejado en la calle y en segundo lugar me parece que una parte importante de esa vuelvo a esta palabra de ese folclore en términos de campaña se trasladó a las redes sociales por ejemplo twitter es un escenario lo que eran las calles en los 90 me parece que hoy está en twitter por supuesto que twitter es un microclima es muy urbano pero tiktok por ejemplo incluso cada candidato tiene su espacio hay un candidato que es el rey del tiktok hay otro candidato que tiene más éxito en facebook hay otro candidato que en realidad instagram entonces cada uno tiene su espacio creo que las redes sociales han ocupado un poquito la calcomanía están en las redes sociales pareciera tiene nuestro nombre bueno eduardo cerramos entonces agradeciendo primeramente a marcos pérez talia y a césar barreto que me dice que no le llamemos doctor yo le dije doctor toda la entrevista pero es la costumbre soy economista dice bueno y esta ha sido una propuesta más de diálogos última hora que se enmarca en los 50 años aniversario del diario que estamos celebrando hace tiempo hace meses y no nos queda sino agradecerles por haber dedicado este tiempo a nuestros lectores a la gran audiencia que creemos que nos ha acompañado a través de la cuenta de facebook del diario última hora muchas gracias entonces a ambos a eduardo y a la gente que nos sigue y a la gente que nos sigue